Familia, el pasado viernes 22 de abril de 2022, la editorial Santillana tuvo la iniciativa de regalar libros. Uno pasaba frente a la editorial y te regalaban diferentes libros infantiles con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebraba el día de ella el 23 de abril. Yo pasé a buscar los libros, me dieron varios libros de cuentos, yo misma los promocioné y todo, y entre ellos me dieron este. Este libro se llama Matemágicas, y a Jayden le llamó la atención, obviamente, porque habla de las matemáticas, y aunque aquí dice a partir de los 11 años, pues, este, me llamó la atención, leí la parte de atrás e inmediatamente levanté la bandera roja. Y el libro trata sobre un niño que, este, encuentra, dentro de la historia encuentra otro libro que está aquí. Miren el contenido. El primer capítulo, Matemáticas Mágicas, Sopa de Lenteja, Una Noche de Insomnio, y ahí va cambiando, Brujas, Demonios y Duendes. Este es el libro que el niño encuentra, que es un libro que es real, y otros espantos mexicanos. Cuando usted entra al libro, miren, miren lo que estaba regalando este editorial para niños, porque 11 años es un niño. Tiene toda la información sobre cada uno de estos demonios, que el señor los reprenda. Mire esto, sobre rituales, hechizos, información que es real. O sea, le están dando a los niños una guía para el satanismo. Mire esto, para niños. Totalmente diabólico. Realmente tenemos que estar bien atentos a los libros que le dan a nuestros niños, a los libros que nosotros compramos, el contenido que tienen. También, porque esta agenda satanista, que el señor los reprenda, está bien fuerte en contra de la niñez. De aquí para adelante, todo, mire ese título, El secreto se descubre. Los personajes son ellos. Ellos son los personajes. Es un libro bien fuerte, jamás lo recomiendo. Es como una literatura fantástica, supuestamente, pero te está dando...